Bueno los amigos vamos iniciando, vamos a ir con la música sobre la marcha en este programa esencial con ustedes Bueno los amigos vamos a la música porque vamos iniciar con la música sabrosa, vamos a bailar algo de la música de la mitad del mundo Angelito Porras, Pulvo Saigo Angelito Y eso ha dedicado a los buenos, a los buenos bañadores, a la gente que gusta de la música con sabor al Ecuador Vamos a bailar Angelito Porras La música de Ecuador Para los hermanos Garbona Mi Benito Pinol Mata su regalo de cumpleaños de la Benito Vitor Vamos a bailar 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 Cumpleaños de Ecuador Para la hermosa Yose Y la pisada con las galas Llego y cobre Lucas Todos los chútalos De contra Mi hermosísima Martita ¡Sale! Por esos recuerdos Y mi cuñado de pica Tu alma de las del once Y solitario Gata presentes Angelito Porras Margarito Porras ¡Princes solitario! Susana Distancia ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! 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 Antes de partir, bailamos su historia Para que siempre Conciben en su memoria Angelitos Club Para el famoso Javi Para el famoso Llovas Para el guaro Para el famoso Wendy Para Fanny Para su pequeña Fer Para su amor Para el membro y su amor Clarita Siempre Aquí me tienen Aquí estoy Pónganse a la calle Para el lobby Para Bucy y Carlos Para el guardia papiño Para los construcciones El nene Para sus niñitos De la calle Vayan servicios Angelitos Porras Su música Su sabor Mi compañero Para su esposa Ya llego mi compañero La ardilla Para hermosa Lili Vincianet Igual anda pescando su cumpleaños Felicidades Lili Para el chiclecino Salud Cumbia 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 Catre en la caguama Y todo Cumbia Salud Para mi hermosa Lili Viña del fundino Vainer Venga el saludo Viva Es Viva 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 ¿Cómo se llama, cómo se llama? Pasa el chisme, pasa el chisme Pasa el chisme, pasa el chisme, pasa el chisme Pasa el chisme, pasa el chisme, pasa el chisme Pasa el chisme, pasa el chisme, pasa el chisme Pasa el chisme, pasa el chisme, pasa el chisme Pasa el chisme, pasa el chisme, pasa el chisme La música de los barrios en México La música del mestro Enrique Bueno amigos míos vamos iniciando en este programa Pasa el chisme, pasa el chisme, pasa el chisme Tenemos mascarillas aquí en Camino a la Venta Solamente 20 pesitos con el famosísimo cuervo Enriquece las mascarillas contaminadas Pasa el chisme, pasa el chisme, pasa el chisme A mi compadre, a la famosa Farise, dale su mascarilla A mi compadre la rilla ya está, por thereño A chiclecitos, también de ese lado Dale su mascarilla a la banda El chisme es que se protejan Aunque no usen condón, usen máscarilla por favor Y el condón ya es lo de menos ahora Ya primero la masca Hay quien es el lado marido